Capítulo 23 Colibrí, vienes conmigo a dar un paseo. Al fin del mundo voy detrás de usted, patrón. Saltando sobre una y otra pierna, hacia adelante y hacia atrás, con aquella agilidad que le ha valido el mote que ostenta, sale Colibrí tras de Juan rumbo a las amplias cuadras que ocupan el fondo de la casa. Son las seis de una espléndida mañana. El aire transparente, el cielo azul muy claro, y los primeros rayos del sol asoman dorando las cumbres, limpias por excepción, de aquellas tres montañas que se alzan como gigantes petrificados sobre la fértil tierra martiniqueña. Montpellé y los picos de Cabet. ¿Hasta dónde vamos, mi amo? Por lo pronto a buscar un caballo. A mí no me gustan los caballos, mi amo. Ni los caballos, ni los burros, ni los coches, ni las montañas. Me gusta el mar. ¿Cuándo vamos para el mar, patrón? No lo sé, Colibrí. Tal vez mañana mismo. ¿Acaso nunca más? Qué raro se ha vuelto usted patrón. Antes lo sabía todo. Hasta lo que iba a pasar dentro de un año. Y ahora no sabe ni lo que usted mismo va a hacer mañana. Te extraña. Algún día sabrás que así marcha un barco, cuando es una mujer la que toma el timón de nuestra vida, Colibrí. Pero usted dijo antes que no había más ama nueva. Ah, no, no hay más ama nueva. Pero cuando una pasión nos hace su esclavo, el ama es la desesperación y el rumbo la ruta de la desgracia. Mira, se ha detenido sujetando al muchacho. Ya están muy cerca de la entrada de las caballerizas y no se ve por ahí ningún sirviente. Pero alguien saca un caballo del pesebre. Unas manos blancas buscan al azar una montura. Se extienden hasta alcanzar uno de los frenos colgados de la vía central de la cuadra. Una mujer se dispone a ensillar por sí misma un caballo. Y hacia ella va Juan con rápido paso ofreciéndose. ¿Puedo ayudarla en algo? Ah, usted. Se sorprende Mónica. ¿No hay un criado que pueda hacer esto en su lugar? Sin duda, pero es muy temprano y prefiero no molestar a nadie. ¿Quiere seguir su camino y dejarme en paz? Mi camino es este, Santa Mónica. Me acerqué para ensillar un caballo en el que dar un paseo. Me es igual ensillar dos o mejor aún enganchar mi cochecito y llevarla, la que parece gustar como yo de los aires matinales. ¿A dónde es el paseo? Colibrí, ayúdame un poco. Vamos a enganchar el coche. Sí, patrón. Volando. Aprueba el muchachuelo alegremente. Ya le he dicho que no quiero que nadie se moleste por mí. No es molestia, al contrario. ¿No ha visto la alegría de ese monigote? Le tiene horror a los caballos. Le encanta la idea de que vayamos a pasear en coche. Daremos un paseo al llevarla a usted a donde quiera. No creo tener nada que hacer en todo el día. Usted solo tiene que hacer una cosa, Juan. Marcharse. Irse pronto, irse para siempre. Caramba. ¿No sabe usted decirme otra cosa? Resulta monótono escucharla. Cuando no aconseja u ordena, insulta. Resulta usted terrible, señorita Altamira. Comenta Juan en tono de guasa. ¿Cómo puede bromear? Es que no se da cuenta de la situación en que nos coloca a todos su presencia aquí. ¿Por qué se empeña en quedarse? ¿Qué espera? ¿Qué aguarda? ¿Alguna vez se le ha ocurrido a usted preguntarse qué espera? ¿Qué aguarda el náufrago que en medio del mar se aferra a un resto de lo que fue su nave? ¿Mientras el sol abrasador le tortura hasta enloquecerle? ¿Mientras la sed le afiebra y le extenúa el hambre? ¿Mientras a su alrededor ve asomarse a las feroces bestias del mar? ¿Se ha preguntado usted qué aguarda cuando con sus ojos casi ciegos recorre el horizonte por donde no se asoma la esperanza de un barco? ¿Por qué sigue aferrado al madero con los dedos heridos crispados? ¿Por qué sigue tragando el agua amarga que le cae en los labios en lugar de soltarse y acabar de una vez? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? Bueno, reflexiona Mónica dubitativa. Eso es distinto. Será por instinto de conservación, por deber y derecho humano de defender su vida. Él esperó un milagro que lo salve, pero usted... Yo estoy como ese náufrago, Santa Mónica, y no creo en los milagros. ¿Y no cree tampoco en la bondad humana, Juan de Dios? No, no creo en ella. Aunque me dé usted ese ridículo nombre que no tengo por qué llevar. Supongo que se burla de mí con el mismo derecho que yo de su presunta santidad. Yo no me burlo de nadie, Juan. Primero le creí a usted una fiera, un bárbaro. No voy a negárselo. Después, al saberle hombre, al sentirle humano, al ver que a pesar suyo no es indiferente a la amistad de Andrés, y no fue del todo sordo a mis súplicas, tengo que decirle... ¿Para qué prolongar esta situación horrible? ¡Acepte su fracaso y váyase! Yo no he fracasado. Aime me quiere. A su modo, pero me quiere. Sin santidad, sin dignidad, si me deja que le hable claro. Me quiere y me prefiere, como tantas veces me prefirieron las mujerzuelas de las tabernas del puerto. Creo que es capaz de venir conmigo a donde yo quiera llevarla. ¡Pero está loco! ¡Están locos los dos! ¿Cómo puede estar pensando en una cosa semejante? ¿Quiere? ¿Pretende? ¡Espera! Me ha pedido que no la abandone. Me lo ha suplicado llorando. Cuando usted llegó anoche tan oportunamente a ocupar su lugar, eso era lo que ella me pedía. Y mi respuesta fue aceptar el cargo que me ofrecía Andrés. ¡No! ¡No es posible! ¡No puede llegar a ese extremo la maldad humana! La maldad humana es capaz de llegar infinitamente más lejos de cuanto usted pueda imaginar. Asegura Juan con gesto adusto y voz enronquecida. ¡No! ¡No! ¡Tendrían que ser dos monstruos! ¡No pueden destrozar así el honor y la vida de Andrés! ¡No pueden herirle de esa manera! ¿Por qué hay un dios en los cielos y ese dios enviaría sobre ustedes sus rayos? ¡No diga tontería, Santa Mónica! Ríe Juan amargamente y volviéndose hacia donde se encuentra el muchacho negro. Lo llama. ¡Colibri! ¡Ven acá! ¡Acércate! ¡Quítate la camisa! ¿Cómo? ¿Qué? Se extraña Mónica. Esta señorita quiere ver tu espalda, Colibri. Quiere ver las huellas de tus golpes y de tus quemaduras. Quiere enterarse porque no lo sabe y va a palparlo en este momento. ¿Hasta qué extremos pueden llegar la maldad y la crueldad humanas? Quiero que le cuentes lo que ha sido tu vida. Lo que han hecho contigo aquellos con quienes estabas antes. Y quiero que usted escuche esos relatos, señorita Altamira. Y que después me diga dónde estaba Dios, cuando las bestias con figura humana que fueron sus amos. Lo maltrataban de esta manera. Quiero que me diga usted dónde estaba Dios, señorita Altamira. ¿Y por qué no envió entonces uno de sus rayos? ¡Brusco, violento! Relampagueante la mirada, Juan del Diablo ha despojado a Colibri de su camisa de hilo blanco. Desnudando el pequeño cuerpo, alzándolo en sus brazos, para que ella pueda verlo más de cerca. Mirando con ansia el bello rostro de mujer que ya no expresa indignación ni cólera. Sino espanto, dolor y piedad, cuando balbucea. No, no es posible. Este niño, esta pobre criatura. Véalo, pálpelo, escúchelo hablar. Él le dirá lo que puede sufrir una criatura humana sin que se conmuevan los cielos. Mire estos hombros destrozados por las cargas de leña, superiores a sus fuerzas de niño. Estos pobres huesos deformados por el hambre y los malos tratos. Vea las cicatrices de las quemaduras, de los latigazos. Para los hombres que lo explotaban era menos que una bestia, menos que un perro cubierto de carroña. Era un niño negro, huérfano, abandonado, sin una ley capaz de protegerlo, sin una mano que se alzara para detenerla de sus verdugos. —¿Pero dónde? ¿Dónde halló usted a esta criatura? —¿Dónde? ¿Qué más da? ¿Acaso no hay millares como él? ¿Acaso estas horrendas cosas no pasan en todos los rincones de la tierra? ¿Acaso cada día no se cometen atrocidades semejantes bajo todos los cielos? —Sí, la crueldad humana es infinita, y Dios no envía sus rayos. Siguen triunfando los malvados. Siguen los fuertes pisoteando a los débiles. Y cuando una de estas criaturas, tratadas peor que una sabandija, logra sobrevivir y se alza llena de todo el rencor del mundo, saturada de toda la crueldad que contra ellas usaron. Cuando un niño así llega hombre, ¿cómo puede pedirle a nadie que se sacrifique por los que siempre fueron dichosos? ¿Cómo puede esperar nadie de él, más que odio y crueldad? —Pero usted... usted... —Sí, yo soy ese. —Me enseñaron a odiar, a herir antes de que me iriesen, a matar para que no me mataran. Y si no hubiera logrado aprender esa lección que tan duramente me enseñaron, no estaría vivo frente a usted, señorita Altamira. No espere de mí nada. No espere como verme jamás con súplicas y lágrimas. Las odio. Las detesto. No sé lo que es piedad. Seguiré por mi camino destrozándolo todo, si es preciso. Y no tenga usted miedo, que Dios no envía sus rayos. Nada tengo resuelto con respecto a su hermana, pero no es por piedad. Ignoro el significado de esa palabra. Ahora voy a enganchar el coche para llevarla a ese maldito viaje. Se ha alejado dejando antes en el suelo junto a ella el oscuro muchacho semidesnudo que la mira con los grandes ojos llenos de asombro. Y ella se inclina contemplándolo como si por primera vez le mirase y viese a través de él mucho más allá. Todo un mundo dolorido y trágico. Y en ese mundo, Juan, el niño que fue Juan del Diablo. Y mientras piensa en él, sus manos blancas resbalan acariciando la piel oscura de colibrí. Sus horribles cicatrices. Aquella pobre carne cándidamente negra, inocente y torturada. Y de pronto le estrecha contra su corazón y lo besa con una ternura nueva, pura y distinta, que cual un diáfano manantial le sube desde el corazón hasta los labios, de donde brota con infinita piedad el lamento. ¡Pobre colibrí! ¿Usted es el ama nueva? El patrón dijo que veníamos a la martinica a buscar al ama nueva. Después dijo que no había más ama nueva. Pero ahora, ahora, él dijo que el ama era linda, que el ama era buena. La ha mirado con una ansia encendida en las pupilas color de azabache. Con un hambre de calor y cariño. Y Mónica vuelve a estrechar contra su pecho la redonda cabeza de cortísimos cabellos rizados. ¿Es usted mi ama nueva, verdad? No, colibrí. Ni tuya ni de nadie. De nadie soy ama porque nada me pertenece a este mundo. Ni siquiera mi corazón. ¿Listo el cochecito? ¿Quiere montar? Le interrumpe Juan que llega con el coche parándolo frente a ella. ¿Por qué tiene que molestarse por mí? Porque no es molestia ni me cuesta nada. Lo que no cuesta nada se da con facilidad. Tienes razón. Tienes razón en eso. Como en muchas cosas más. Tengo razón en todo. Asevera Juan con rudeza. Cuanto digo no es más que la verdad. No es verdad todo cuanto dice. Refuta Mónica suavemente. Usted niega que en su corazón haya piedad. Usted niega que haya amor y haya ambas cosas, Juan de Dios. ¡Juan del diablo! Se encrespa Juan. Como usted quiera, Juan del diablo. Capaz de ayudar a una mujer que le fastidie de salvar a este niño. Rescatándolo de un infierno por el que usted mismo ha cruzado. No lo hice por piedad. Por odio, entonces. Indaga Mónica con ironía. Tal vez. O acaso por egoísmo. Colibrí soy yo mismo. Su infancia fue mi infancia. También a mí algunas veces. Quien supo mirarme como a un ser humano. Andrés Alcázar. Recuerdo una por una las palabras que pronunció ayer. El padre de Andrés también quiso rescatarle. El padre de Andrés. Creo preferible que no hablemos del padre de Andrés, Santa Mónica. ¿Por qué? Porque llegaría usted tarde a donde va. Vamos, arriba. Tú también, Colibrí. Sube con ella. No es la primera vez que Santa Mónica te lleva a su lado. Ni será la última. Colibrí es mi amigo ya. Muy bonita frase, pero no me conmueve. Ni aspira como a verlo, Juan del diablo. Se enfurece Mónica. ¿Quiere usted un plantador, Noel? ¡Oh, caramba! Se sorprende el notario acercándose a Juan. Sírvase este. Llenaré para mí otro vaso. Supongo que cuando ponen aquí este hermoso jarro y estos vasos, será para que los huéspedes nos atendamos solos. A la salud de usted, Noel. No, no, gracias, Juan. No voy a tomarme ese brebaje. Pero gracias a Dios que te he hecho por fin la vista encima. El notario se ha acercado hasta la mesa de mimbre, que sostiene media docena de vasos y una gran jarra de aquella popular bebida martiniqueña, hecha de jugo de piña con ron blanco, y observa con desconfianza el vaso lleno, mientras Juan apura el suyo hasta el fondo y vuelve a llenarlo. Llevo dos horas dando vueltas en la casa sin tropezar con nadie, ni siquiera con un sirviente. Beba, su plantador, resulta refrescante. Invita a Juan haciendo caso omiso de la observación de Noel. ¿Quieres decirme lo que ha pasado, Juan? Poca cosa por no decir nada. Creo que está a la vista. No vas a querer volverme loco, ¿eh? Creo que si estoy aquí fue porque me espantaste. Porque saliste de mi casa de una manera que me dejaste turulato. Hubiera pensado que estabas loco. Que de repente te habías trastornado. Y si no fuera, por lo extrañadísimo que es todo cuanto está pasando. Sí, todo es extraño, sorprendente. Anoche, por tu actitud y por tus medias palabras, entendí que debía callarme la boca. Muerto de inquietud y de curiosidad, estuve esperándote en mi cuarto, pero amaneció y no llegaste por allá. Salí a buscarte y no estabas en la casa ni nadie supo darme razón de ti. Por Dios vivo, respóndeme, Juan. ¿Qué quiere que le responda? Lo que está pasando. Lo que ha pasado. Te enfureciste hasta perder la razón cuando leíste la tarjeta del matrimonio de Andrés con la señorita Altamira. Pareció enloquecerte de furia la noticia de esa boda. Saliste con cara de degollar a tres o cuatro. Pasé una noche horrible. Salí hacia aquí con mil trabajos y en un coche alquilado que me dejó a mitad de camino. Y cuando por fin llego a esta casa te hallo mano a mano con Andrés, en calidad de huésped de honor. En calidad de futuro administrador de Campo Real. Al menos esa fue la proposición de Andrés. Y yo la he aceptado. Pero, pero cada palabra que dices me enreda más. ¿Viniste en esa forma tan extraordinaria para que Andrés te nombrara su nuevo administrador? Estabas hablando de mil cosas distintas, de mil proyectos, de arreglar tus papeles, de armar un tren de pesca, de reconstruir la cabaña o, mejor dicho, de hacer una residencia habitable en tu peñón del diablo, de casarte y, de pronto, de pronto todo se vino abajo. Fue como si esas montañas que tenemos delante cayesen hechas polvo. Como si se abriese la tierra y por sus grietas vomitase fuego. Como si el mar se alzara para pasar barriendo y arrasando cuanto hallara su paso. Pero olvídese de cuánto le preocupe o le moleste. Beba su plantador y aguardemos. Yo le acompaño con el tercer vaso. —¡Basta! ¡No estoy para bromas! ¿A qué hemos de aguardar? Es lo que me pregunto yo a mí mismo. ¿A qué aguardar? ¿A qué estoy aguardando? Confiesa Juan con lenta amargura. Más de pronto, cambiando un tono medio irónico, medio jovial, exclama. —¡Oh! Aquí llega la joven señorita de Alcázar. Anoche no me hizo el honor de sentarse a la mesa. Ahora sí parece dispuesta a hacernos los honores de la casa. ¡Qué bella es, ¿verdad, Noel? Con los labios entreabiertos de asombro. Ha vuelto la cabeza el notario para ver acercarse a Aimé. Realmente deslumbrante en estos momentos. Lleva un ceñido traje de seda roja, lo bastante escotado para mostrar el cuello perfecto, los impecables brazos de color de ámbar, los brillantes cabellos negros recogidos con gracia criolla. Caen por el cuello hasta la espalda, brillan los ojos negros como dos estrellas tropicales. Y se entreabre la boca fresca, jugosa, tentadora, con una sonrisa indefinible, como si destilara miel y veneno al mismo tiempo. Tras mirarla a ella, Noel observa a Juan, que ha palidecido bajo la piel tostada. Un instante cruza por sus pupilas un relámpago de amor y de odio, de desesperación y de deseo, también de ciega e insensata esperanza. Y escapa la súplica angustiada de la garganta del viejo amigo. —¡Juan, Juan! ¡Tienes que salir inmediatamente de esta casa! —Buenas tardes. Saluda a Emé aproximándose a donde se hallan los dos hombres. —Buenas tardes, señorita. Corresponde Noel visiblemente turbado. —Señora ya, señor Noel. Rectifica a Emé con suave naturalidad. —¿Cómo está usted? —Anoche no tuve la oportunidad de saludarlo. No me sentía bien y me acosté temprano. —¿Hizo un buen viaje? —Regular nada más. —¿Vino usted llamado por mi esposo, verdad? Los dos hombres se han mirado en silencio, el anciano notario totalmente desconcertado. Juan con su amarga sonrisa de cinismo en los labios. La fiera máscara helada que impone a su dolor y a su amor. Como si tomara una resolución repentina, responde Noel a la espléndida muchacha. —En realidad, vine para ocuparme de los asuntos de Juan. —¿Ah, sí? —Llamado por él. —No precisamente llamado, sino por la necesidad de puntualizar ciertas cosas. El bueno de Juan, que es mi amigo y cliente desde que era un niño, es demasiado violento, demasiado arrebatado. Me dio una serie de órdenes tan confusas cuando estuvo en mi casa que no pude entender lo que de veras quería. Él tenía sus proyectos al llegar que me parecieron excelentes. Quiere cambiar la goleta por unos cuantos barcos pesqueros, reconstruir su casa en el peñón del diablo, poner en orden sus papeles, emplear razonablemente el dinero que trae. —Son ideas excelentes. —Y con marcada intención prosigue. —Sería criminal si alguien tratara de quitárselas, de llevarle por otros rumbos. —No, no exagero, señora de Alcázar. Sería sencillamente criminal. —Juan, he venido a buscarte. Tu presencia es necesaria en San Pedro. —Aquí también hace mucha falta. Más falta que en ninguna parte. —Asegura Aimé. —Andrés cuenta con él. Está en apuros graves precisamente por su falta de carácter. Si Juan se encarga de la administración de Campo Real, será aquí el verdadero amo. —Creo que el único verdadero amo debe ser el señor Alcázar. —Rectifica Noel. —Juan es demasiado independiente, demasiado violento, demasiado impetuoso para poder someterse a los intereses de nadie. Por el bien de todos es mejor que venga conmigo ahora mismo. No iré. —Noel, no iré. —Rehusa Juan. La señora de Alcázar ha dicho una cosa muy interesante. Y en la que tiene más razón de las que ella misma piensa. —Si me quedo en Campo Real, seré el amo de todo. —Es grato mandar donde se ha sido menos que el último sirviente. —No es grato hacer daño a los que solo bien nos desean. —rebate el viejo notario. —El bien y el mal son dos conceptos muy confusos. Cambian según quién los reciba y quién lo haga. —Sentencia Juan. —¡Caramba! No te conocía como filósofo, Juan. —Comenta Andrés que ha oído las últimas palabras de Juan y se ha acercado al grupo. —Buenas tardes a todos. —Me alegro de verte con tan buena cara y me... —Pero volviendo a tus palabras, Juan, déjame decirte que difiero de tu opinión. El bien y el mal son cosas concretas y claras. El camino recto no es más que uno, y tarde o temprano se arrepienten los que lo abandonan. Cada hombre honrado lleva a un juez en su corazón. —¡Caramba! Cada hombre honrado. —¿Conoces tú a muchos de esa clase? —Conozco por lo menos a dos, y los tengo delante. Por eso quiero que me ayuden a gobernar esta finca, que es casi como un pequeño estado. —Pero sentémonos, ¿no les parece? Tomemos algo. —Para mí medio vaso —indícame. —¿Digo si es que me permiten quedarme en esta reunión de caballeros? —Por supuesto. He pasado la noche y parte de la mañana acompañando a mi madre. —Accede Andrés. —¿Doña Sofía se encuentra mal? —se interesa Noel. —Sí. Por desgracia, cada día más delicada, lo cual hace mi labor más difícil. Mi madre y yo, que nos adoramos, solemos no obstante vivir en absoluto desacuerdo. Muy rara vez acertamos a compaginar algo. —Pero cediendo yo un poco y ella otro poco, hemos logrado firmar la paz. Ha hecho una pausa, apurando el contenido de aquella bebida de aspecto refrescante, que pone fuego en las venas, mientras se cruzan en el aire las miradas de los demás. El ambiente se hace cada vez más espeso, como si bajo el cielo encapotado, las pasiones contenidas se hinchasen lentamente con turbias ráfagas de tempestad. Pero Andrés sigue hablando, con su voz clara y amable de caballero. —¿Sería pedirle demasiado, Noel, que volviera a ser nuestro consejero legal? —Bueno, Andrés, yo… Si habla de usted con su madre, claramente sabrá… Mi madre está conforme. Acepte y me da con ello una alegría. —Juan, acepto ya. —No creo que vas a volverte atrás, Juan. He hablado mucho de ti con mi madre. —Voy a usar acaso prematuramente de mis derechos de consejero. Y con toda franqueza, aunque sea delante de Juan, no me parece que esa sea una medida acertada. Juan, que en efecto ha decidido cambiar de vida, tiene otros proyectos que van mejor con su carácter. Yo me encargaré de ayudarle a realizarlos. Arreglaremos sus papeles, construiremos una verdadera casa en el cabo del diablo. Estoy seguro de que, por muy poco dinero, puede quedar todo eso arreglado. —¿No le hablaste a Andrés también de tu proyecto de un tren de pesca? El negocio puede ser muy bueno en manos de un hombre como Juan. —Tan bueno que podemos hacerlo en grande, Noel, afirma Andrés. Camporreal tiene leguas de la costa más rica en pescado de la isla entera. Una vez que hayamos arreglado las cosas de la plantación, podemos intentar… Andrés ha seguido hablando, pero Juan no le escucha. No ha oído apenas sus palabras. Se ha ido alejando hasta llegar a la baranda que da sobre el jardín. Y Aimé se pone de pie suavemente yendo tras él. Noel ha mirado a Andrés, que contempla las dos figuras, juntas ya cerca de la baranda. Pero ni un músculo se mueve en su fino rostro impasible. No hay en sus ojos una expresión que pueda delatar lo que pasa por su alma. Su mano se extiende para llenar de nuevo el vaso, y luego lo lleva a sus labios apurándolo despacio, saboreándolo. —Quisiera que habláramos a solas, Andrés. —Casi a solas estamos, Noel. —Bueno, pero no es eso. Quiero decir en tu despacho, con una gran calma, con una absoluta libertad de decirte, ¿para qué, Noel? Para aconsejarme que no deje a Juan en esta casa. Es inútil. Tal vez no debí haberlo traído nunca. En realidad, no lo traje, vino por sí mismo, como si su destino lo empujara. Y se quedará. Se quedará porque es mi deseo más ardiente. Porque me he empeñado yo en que se quede. —¡Juan! ¿Me oyes, Juan? La voz de Aimé suena inútilmente cargada de pasión. Juan no le responde. No vuelve la cabeza para mirarla. Solo sus mandíbulas se aprietan un poco más. ¿Acaso se crispan sus manos apoyadas en la baranda? Y se hace más intensa la fiera expresión de sus pupilas, fijas, sin verlo ni mirarlo. En el abierto paisaje. Pero Aimé da un paso acercándose más, indiferente a los ojos que tras ellos siguen cada uno de sus movimientos. Y a la vez temblando como si con aquel temblar, temer y esperar. Llenar hasta los bordes el vaso sombrío de sus emociones. —¡Juan! ¿Qué has decidido de nuestras vidas? —¿De tu vida? Contesta Juan en tono bajo, pero desdeñoso y cortante. —Nada. Tú misma decidiste. Tú misma escogiste el camino. Tú misma señalaste la meta a la que querías llegar. A la que ya has llegado. Estás en ella, en la cumbre. Todo lo que tu vista alcanza te pertenece. Es justo que lo pagues con la moneda de tu cuerpo. Y no digo con la moneda de tu alma, porque no creo que tengas alma. Tú eres el único que no tiene derecho a dudarlo. No rehúyas los ojos. Mírame a la cara para decirme eso. No pienso volver a mirarte a la cara. Escupe Juan al tiempo que se aleja. —¡Juan! Llama Aimé y alzando más la voz repite. —¡Juan! —¿Qué pasa? —pregunta Andrés acercándose a su esposa. —¡Oh, nada! —intenta disimular Aimé realizando un enorme esfuerzo. —¡Juan! Parece totalmente sordo. Le estaba preguntando algo, algo sobre el tiempo. Supongo que para un navegante no será difícil. El trepidar de un trueno y una ráfaga de viento huracanado. Han interrumpido las vacuas palabras de Aimé, y Andrés observa con frialdad. —Creo que para nadie es difícil predecir el mal tiempo cuando ya está sobre nosotros. —No, claro. Soy tonta, ¿verdad? Bendito sea Dios. Llueve a cántaros, Yese Juan. Ha extendido la mano sin saber qué hacer ni qué decir, totalmente desconcertada, señalando al hombre que marcha firme y descuidado, indiferente a la lluvia, al viento, al temporal que ya descarga sobre el valle, haciendo más rápido el crepúsculo que llega. —¿Tú has visto qué hombre más extraño, Andrés? Estábamos hablando del mal tiempo y de pronto se va. Se va bajo esa lluvia. Supongo que no estará loco tu nuevo administrador. Sería una verdadera lástima porque tenías razón. Gana mucho con el trato. Acercándose a él, hablándole. ¡Qué simpático resulta tú, Juan del Diablo! ¡Qué pintoresco y qué simpático! —¿Puedo saber en qué ocasión, en qué momento has hablado con Juan lo suficiente como para cambiar de ideas con respecto a él? Aime se ha vuelto sacudiendo la cabeza como para despertar, como para volver a la realidad. Mira los ojos de su esposo, fijos, clavados en su rostro como si pretendiese adivinar qué es lo que pasa por su alma y balbucea. —Bueno, ahora mismo. Estábamos aquí, juntos, hablando mientras mirábamos las nubes. Me parece que eras tú sola la que hablaba. Ni una sola vez vi a él volver hacia ti la cabeza para mirarte. Ni una sola. Caramba, no pensé que te fijaras tanto. Por lo que se ve, estabas espiando nuestros menores movimientos. No espiaba. Te miraba. Te miraba como siempre que estás al alcance de mi vista. Soy un hombre que te quiera, Aime. —Ah, ya lo sé. De lo contrario no te hubieras casado. Ahórrame el recordatorio de que no traje dote al matrimonio. Solo un villano podría hacer a su esposa una alusión semejante. Solo un villano, Aime. Pero desde ayer es la tercera vez que me tratas como un villano. Desde ayer estás como loco, como una fiera, nervioso, exasperado, desconfiando de mí, atormentándome. Supongo que te peleaste con tu madre y como con ella no puedes desahogarte. Por cuarta vez me ofendes, Aime. ¿Qué tienes? ¿Por qué has cambiado? ¿Cómo has cambiado? ¿Por qué en unas horas toda tu suavidad, toda tu dulzura, toda mi dulzura? ¿Qué? ¡Acaba! Es que no sé ni cómo empezar. Tú sabes que yo me había hecho el propósito de no discutir jamás contigo. Sabes que tenía la ilusión de que viviésemos el uno junto al otro, adivinándonos los pensamientos. De que nuestros sentimientos fueran como uno solo. De que con solo una mirada llegase cada uno al fondo del alma del otro. Oh, eres terriblemente romántico, Andrés. Interrumpe a Aime con cierto mal humor. Quieres hacerte la vida un idilio, un poema. Y la vida tiene muchos días vulgares, muchas horas malas, muchos momentos desagradables en los que no se puede vivir soñando, pero sí amando. Bueno, a todas horas, a todas horas, siempre. Ese fue mi propósito y tú lo compartías. Lo aceptabas y lo juramos, lo juramos los dos frente al altar. Es que tan pronto te has olvidado. Juraste ser como parte de mí mismo, y yo juré llevarte sobre mi corazón y amarte como mi propia carne. Pronto lo has olvidado. Es que te has vuelto insoportable. Exclama Aime con ira alzando la voz. No grites. Noel nos está mirando. Reconviene a Andrés en tono bajo y firme. No quiero darle el triste espectáculo de nuestras desavenencias. Lo siento, pero no sé disimular. Tienes que hacerlo, puesto que eres un alcázar. Caramba, mucho había tardado en salir el ilustre apellido. ¿Qué dices? Se sorprende Andrés. Que no lo menciones más, porque estoy harta de él, ¿entiendes? ¡Harta! Como de esta finca, de esta casa y de... ¡Cállate! Ordena imperioso a Andrés. Luego, cambiando el tono, se dirige al viejo notario. Acérquese, Noel. Estábamos comprobando que llueve a cántaros. Sí, tenemos arriba una buena tormenta. Pero no hay motivo para extrañarse, pues es lo de casi todos los días. Sin embargo, parece que es pasajera y ya va amainando. Noel se ha acercado a la baranda, observando al pasar, con su mirada comprensiva y penetrante. Los rostros demudados del joven alcázar y de su esposa. Ella está muy pálida, y a él le tiemblan los labios. La mirada del viejo mira sin ver en la noche tormentosa. Y vuelve a ellos más tranquila, tras no haber hallado rastro de Juan. Y desviando la conversación, pregunta. ¿No tendré el honor de saludar hoy a doña Sofía? Me temo que no, Noel. Es lo que estaba tratando de explicarles antes. Entre mi madre y yo hay cierta disparidad de criterio. A pesar de que yo he tratado por todos los medios evitarlo, nos hemos disgustado. Es usted un amigo de bastante confianza para que yo no se lo oculte. Más que un amigo, puesto que acabo de nombrarlo nuestro asesor legal. Y ya lo dije antes, que mucho me temo que parte de ese disgusto haya sido por mi nombramiento. No. Mi madre se resiente de la presencia de Juan. Pero tampoco Aimé simpatizaba con él. Ahora tengo la esperanza de que cambie mi madre al igual que mi esposa ha cambiado. Aunque sea de un modo menos rápido. Ha mirado a Aimé de un modo extraño, y ella vuelve la cabeza esquivando aquella mirada, que Noel capta plenamente. Como si se arrojase al agua, el viejo notario se decide. ¿Y por qué ese empeño de… de traer a Juan a Camporreal, Andrés? Usted es el que menos debería preguntarlo, puesto que sabe que esa fue la voluntad expresa de mi padre. Esperé encontrar en usted un aliado, y me resulta todo lo contrario. Estoy tratando de velar por la tranquilidad de esta casa. Juan es joven y violento, probablemente disoluto, de carácter muy independiente, y me temo que bastante mal educado. Su presencia en el salón de doña Sofía no tiene por qué frecuentarlo. Como administrador puede construírsele una pequeña casa en cualquier otro lugar de la finca. Allí puede vivir a su modo y hacer lo que le plazca. Me parece una gran idea. A Aimé ha hablado, totalmente serena ya, con un raro relámpago en las pupilas de azabache, y parece desafiar la mirada sorprendida de los dos hombres, dominando la situación con soltura mundana. Es una forma de compaginar las cosas. Yo sé que Andrés no tiene otro deseo. Usted como amigo y yo como esposa. Noel, vamos a hacer todo lo posible por complacerlo y ayudarlo. Creo que a usted no le falta autoridad ni diplomacia para amansar un poco a ese gato montés de Juan del Diablo. Hágalo, Noel. Hágalo. Por Andrés. Solo unos pasos se ha alejado el notario de la joven pareja. Solo un instante les ha dejado solos, tratando a su vez de serenarse, de penetrar hasta el fondo del torbellino oscuro que ve agitarse en derredor. Pero ese momento ha bastado para que Aimé sonríe a Andrés, para que se apoye en su brazo haciéndole sentir la cálida y tierna presión de sus dedos, alzando la cabeza para mirarle muy cerca, frente a frente, con aquella mirada suya, intensa y cálida, cuyos efectos conoce muy bien, y susurra con humildad. Perdóname, Andrés. A veces soy violenta, impaciente, malcriada. Sí, lo reconozco. Es mi carácter. Y tal vez no le falte razón a los que aseguran que me mimaron demasiado. Perdóname. Yo sé que a veces me pongo insoportable, pero es solo un momento, mi Andrés. Es como una ráfaga, qué sé yo, una especie de explosión de mis nervios. Naturalmente no se puede tener en cuenta nada de lo que digo cuando estoy así. Porque nada es verdad. Doy una impresión malísima, lo sé perfectamente. La impresión de odiar lo que más amo. Pero yo sé que tú eres capaz de comprenderme. De comprenderme y de perdonarme, verdad. Tal vez yo deba también pedirte perdón. Se disculpa, Andrés, suave pero dubitativo. Te traté ruda y ásperamente. Pero dijiste cosas tan duras y tan extrañas. Dijiste que odiabas mi nombre, mi casa. Esta casa y este nombre que son tuyos, porque junto con mi alma y mi corazón entero te los he dado. Sentí algo espantoso, Aimé. Tuve la horrible sensación de que todo era mentira en la vida, porque tú habías sido capaz de mentirme y de engañarme. La horrenda impresión de que nunca me habías querido. Pero qué locura, Andrés. Protesta Aimé con falsa ternura. Te pido de rodillas que olvides mis palabras. No me des explicación de ellas, no pretendas que yo te diga por qué las dije. Yo misma no lo sé. Y ya ni siquiera podría repetirlas. Las he olvidado y es preciso que tú también las olvides. Te lo ruego, porque te quiero, te adoro, Andrés. Se ha arrojado en sus brazos que la estrechan con ansia, con un temblor en el que aún vibran la duda y la angustia. Y mientras cerrados los ojos se apoyan aquel pecho leal, Aimé piensa en otros ojos, en otros brazos, en otro pecho más ancho y duro. Piensa y sueña un instante que otra vez está en brazos de Juan del Diablo. Capítulo veinticuatro Bajo los árboles, Juan ha estado a punto de tropezar con Mónica. Y un momento la mira como si despertara, como si volviese a la realidad desde un torbellino de pesadilla. Y es tan terrible la expresión de su rostro, que Mónica tiembla como si se asomara a un abismo. Juan, ¿qué ha pasado? Todavía no ha pasado nada, Santa Mónica. Cálmese. Aconseja a Juan, conteniéndose a duras penas y con una vibración de ironía en la voz. Estoy perfectamente calmada, pero si pudiera usted verse la cara. ¿Qué pasa con mi cara? No es tan bella ni tan sugerente como la de Andrés, ¿verdad? ¿Por qué habla siempre en esa forma abominable? Lo hace usted difícil, Juan de Dios. ¿Por qué no cambia ese estúpido mote? Suena un poco menos mal que el que usted se complace en ostentar. Empiezo a creer que con menos razón de lo que pretende. ¿De verdad? ¿Qué le hace pensar eso? ¿No cree que la historia de Colibrí puede ser bastante? Ese niño le adora a Juan. Dice que es usted el hombre más bueno del mundo. ¿Y él qué sabe? Refuta a Juan riendo amargamente. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se ríe así? Es mi forma de hacerlo. Me río de usted y de todos los prudentes, como debe reírse el diablo. ¡Qué maravillosa hipocresía! Usted no quiere sino disimular, tapar, echar tierra sobre la podredumbre, envolver en trapos la llaga. ¡Juan de Dios! ¡Usted! Protesta Mónica conteniendo apenas su inflama ira. ¿Yo qué? ¡Acabe! ¡Sea franca! Diga la verdad, te insúlteme, si es lo que está deseando. Mientras junta las manos. Mientras me mira con cara de cordera. Mientras me dice con su dulce vocecita que no soy tan malo. Lo que está deseando es que uno de estos rayos me fulmine. ¿Bien? Pues dígalo claro. Y en paz. Yo no le deseo mal ni a usted ni a nadie. A usted menos que a nadie. ¿Y eso por qué? ¿Porque se le ordena su moral cristiana? Maravilloso. Maravilloso, sí. Aunque usted pretende burlarse. Porque nunca me dijeron palabras más sublimes en el idioma humano que aquellas de Jesús. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os persiguen y os maltratan. Rogad a Dios por los que os atormentan. ¡Fantástico! Trata de reír Juan Furioso. No pensé reírme, Santa Mónica. Pero usted tiene el de provocarme. Amad a vuestros enemigos. ¿Se practica esa máxima en sociedad? ¿Quién la practica? Ah, sí. Ya sé. El inefable Andrés. Le prohíbo burlarse de él. Caramba. ¿Y con cuánta energía? ¿Por qué lo defiende tanto? Se lo he preguntado ya varias veces, pero no se ha dignado contestar. ¿Por qué, Santa Mónica? ¿Hay también algún precepto de la moral cristiana que ordene dar la vida por un cuñado? ¡Basta! ¡Es usted un canalla! ¡Un bárbaro! ¡Qué pronto cambie usted de opinión! Era el hombre más bueno del mundo y de repente soy un canalla, un bárbaro, un salvaje, una fiera, un demonio, Juan del Diablo. Eso me gusta oírle decir. Dígalo muchas veces porque a ratos me parece que lo estoy olvidando. Y no quiero olvidarlo. Ayúdeme con su odio y con su desprecio. Los necesitos son como un revulsivo, como el hierro candente que se aplica a la mordedura venenosa de un reptil. ¿Qué se propone entonces? Se desespera Mónica, visiblemente desconcertada. ¿Qué va a hacer? ¿Piensa aún realizar la infamia de que me habló antes? ¿Llevarme y me? Le advierto que es lo único que ella desea. ¡No puede ser! ¡Está mintiendo! ¡Vaya a preguntárselo a su hermana! Aunque a usted probablemente no va a decirle la verdad. Le dirá que yo la persigo, que la amenazo. No que ahora mendiga lo que despreció. Y al fin y al cabo prefiere a Juan del Diablo. ¡Ella no puede sentir ni decir eso! ¡Sería tan baja, tan despreciable! Como yo mismo. ¡Repítalo! Ya lo dijo una vez, que la despreciaba por ser capaz de amarme. Pues despreciela, siga despreciándola con toda su alma, porque es a mí al que ella quiere. Es conmigo y no con el caballero de Alcázar, con quien desea estar. Es traidora, ambiciosa y malvada. Pero es una mujer de carne y hueso, no como usted, de pasta celestial. Es usted impecable e intocable, pero con toda su pureza. Me temo que ha puesto los ojos donde no debe, donde no se lo permite su muera al cristiana. ¡Basta! ¡Cállese! ¡De mí usted no tiene que decir nada! ¡Canalla! ¡Quieta! Ordena Juan, sujetándola con firmeza. No se atreva a bofetearme. De caballero no tengo más que la ropa. Iba usted a pasarlo muy mal. Todo es en usted abuso y dureza. ¡Oh, déjame! Por supuesto, dejarla. No me interesan sus sentimientos. Allá Andrés y tiene la suerte de que usted le quiera. Solo le señalo su tejado de vidrio para que no tire piedras al de los demás y para que no se interponga en mi camino. No seguirá por él. Voy a impedir por todos los medios que logre usted lo que se propone. Voy a luchar con todas sus armas. Tenga cuidado, no se vuelvan contra su Andrés. ¡No es mi Andrés! ¡Ni lo será nunca! exclama Mónica en tranca desesperación. Pero usted no hará lo que se propone. No se llevará Inmed a esta casa, porque antes soy capaz de matarlo. Juan que ha vuelto a tomarle las manos sujetándolas fuerte entre las suyas duras y anchas. Y un instante la mira sintiéndola por primera vez mujer junto a él, mientras algo parecido a una sonrisa se asoma a sus labios cuando recalca. De modo que es cierto. Quiere usted a Andrés. Y por él es capaz hasta de amenazarme de muerte. No la creía capaz de tanto. Tiene usted temple hasta para matar con estas manos blancas y suaves, que tienen uñas como garras, según veo. ¿Sabe que de pronto me resulta usted interesante? No hay duda de que también es bella. Sobre todo como está ahora, forcejeando como una gata salvaje, perdido totalmente el aire de abadesa. ¡Ay, fiera! Juan la ha soltado. Mónica ha clavado fieramente los dientes en su mano. Y ahora huye mientras él, sorprendido, se restaña la sangre y comenta burlón. ¡Demonios con la santa! ¡Mónica, hija, qué tienes! ¿Qué te pasa? ¿Estás cansada? Sí, madre, muy cansada. Con esfuerzo Mónica se ha puesto de pie dulcemente, ayudada por las manos temblorosas de su madre. Están en su alcoba y la señora Altamira acaba de encontrarla de rodillas, juntas las manos, hundido el rostro entre los brazos, como desmayada sobre el lecho. Lleva ahí mucho rato, desde que llegara del campo tras su encuentro con Juan. Y hay una oleada de rubor en sus mejillas cuando la mirada de su madre se clava en ella interrogante. Su cabeza se inclina con la horrible impresión de que la acusación de Juan ha dejado sobre ella una huella visible. Sí, tiembla, se estremece. Agoniza pensando que los ojos de aquel hombre han penetrado hasta el fondo de su alma. Que está frente a él como desnuda. Que acaso también esté como desnuda frente a los demás. Y cree ver un reproche hasta en aquellos ojos cansados, nublados por las lágrimas. Los ojos de su madre que la miran con pena al quejarse. No sabes lo que me atormenta que tengas que sufrir así por tu hermana. Tú que podrías ser feliz en el camino que elegiste, tú que conoces las pasiones. ¿Acaso hice mal en rogarte que defendieras a tu hermana? No hiciste mal. Solo pienso que ella no desea ser defendida. Te lo dijo tu hermana. ¿Le hablaste? No. Hablé con él, con Juan del Diablo. Que no renuncia a lo que llama su desquite, su venganza. Que asegura que es a él, solo a él a quien Aimee quiere. Que rudamente me ordena apartarme de su camino. Y a veces pienso que ese hombre tuvo razón al insultarme. —¿Pero te ha insultado? Es como un tigre en celo. La quiere. La quiere. Siente que las circunstancias lo acorralan y como un tigre se defiende a zarpazos. Mas no es eso, madre. No es temor lo que me inspira. Es... qué sé yo. Qué sé yo. Pero tú estabas decidida, firme. ¿Qué ha podido decirte para cambiarte así? ¿Qué amenaza ha podido formular? No fue una amenaza. Fue solo una horrible verdad. ¿Y qué pudo hallar él contra ti? Tú tienes toda la fuerza, toda la autoridad moral necesaria. Tu conducta, tu dignidad, tu pureza... Mi pureza... repite Mónica con amargura. ¿Por qué lo dices de ese modo, hija? ¿Me alarmas? No, madre, no te alarmes. Es puro mi cuerpo. Fui hasta hoy a costa de todo por caminos de pureza y de dignidad. Pero a veces un sentimiento nace y es como una planta venenosa cuyas raíces se nos clavan adentro pudriéndonos el alma. A veces pienso que deberíamos huir. Irnos lejos. Buscar, como soñé un día, la paz. La paz para mi alma en el fondo de un claustro o de una tumba. ¿Qué dices? ¿Por qué hablas de ese modo? No debo hablar así, es verdad. No debo hablarte a ti de este modo. Pero ese hombre, ¿qué pasa con ese hombre? Es un malvado, ¿verdad? Un malvado empeñado en traernos la desgracia. A veces ni siquiera me parece un malvado. Pienso que sufre, que ha sufrido en su vida tanto, tanto, que voluntariamente mató en su alma la compasión y la piedad. Pienso que ama Aimee. ¿Y cómo la ama? De otro modo, pero tanto como Andrés. ¿Qué hay en ella? ¿Qué hay en su alma o en su carne que así se apodera del corazón de los hombres? Pero todo eso no es más que una desgracia. No lo ves, hija. Ella es sólo una esclava de sus pasiones, de sus locuras. Si ahora la abandonas, si la dejas faltar a sus deberes, quién sabe hasta dónde rodará. A mí no me escucha. Yo no tengo palabras con qué sujetarla. No la dejes cometer una locura. Luego serán inútiles sus lágrimas, hija. Hija, hija, en ti confío. Confío en que tú, por amor de hermana. Y si no fuese sólo por amor de hermana, le ataja Mónica. Si fuese otro amor el que me empujara. Mónica ha afrontado temblando la mirada de su madre. Es como si se enfrentara a su propia conciencia, como si mostrara con horror esa herida que sangra oculta en el fondo de su alma. Esa herida que Juan ha descubierto, desarmándola al descubrirla, crucificándola en la más terrible de sus dudas. Pero tras un largo silencio, suena, húmeda de lágrimas, la voz maternal. Si un amor desdichado te ha hecho tan generosa, hija mía. Si por él has aceptado todos los sacrificios y sólo luchas por verle feliz, renunciando tú a todo. Que Dios te bendiga por la nobleza de tu alma. Que Dios te bendiga, hija. Porque a todos nos salvas al salvar la felicidad de Andrés. Porque la salvas a ella, loca y ciega. Porque me salvas a mí, que no podría resistir un golpe semejante. Porque salvas el limpio nombre de tu padre. Mónica se ha alzado, como si repentinamente la tormenta de su alma se serenara. Como si una nueva luz le alumbrase el oscuro sendero. Como si una fuerza nueva la sostuviera, dándole a su alma la facultad de aceptar todos los sacrificios, de asimilar todos los dolores, de afrontar todas las tempestades. Luego junta las manos y cae de nuevo de rodillas, ante cuyo gesto Catalina indaga. Hija, ¿qué haces? Le doy gracias a Dios, madre. Con lágrimas le pedí a que él me iluminara y él me envió tus palabras. Desesperada le pedí que me mostrara el sendero y por tu voz me lo ha mostrado. Ahora ya sé lo único que importa y no volveré a vacilar. No volveré a dudar. Capítulo 25 Con paso lento sobre los senderos mojados, Juan ha vuelto a la casa. Ha esquivado las escalinatas de piedra que dan a las anchas galerías. Ha esperado que nadie lo observe y ha penetrado por la estrecha puertecilla del muro, cruzando los patios interiores, solitarios, apenas alumbrados por el pálido fulgor de una media luna que asoma entre las nubes desgarradas. Con extraña precisión recuerda los detalles de aquella casa apenas entrevista. Y cómo una flecha que diese en el blanco se detiene junto a las ventanas entornadas de aquellas lujosas habitaciones del ala izquierda, preparadas para cuatro semanas de felicidad. El departamento nupcial de Aimé y Andrés. —¿A quién esperabas, Aimé? —pregunta Juan destilando amargo sarcasmo. —¿A quién sino a ti puedo yo esperar? —No lo sé. No conozco a los hacendados vecinos a Camporreal. —¡Basta! —Chilla Aimé iracunda. —¿Hasta cuándo he de soportar tus insultos? —Hasta que yo me canse de insultarte. Hasta que me sacie de decirte quién eres. Hasta que te satures del odio y del desprecio que para ti guardo. Por odio y por desprecio ya te hubieras marchado. Hay algo más que te sujeta, que te amarga, que te acerca a mí, aunque no quieras confesarlo. Hay algo que te hace desesperadamente mío. Como hay algo que me hace a mí desesperadamente tuya. —Sí, Juan, tuya. Aunque, como dijiste antes, no quieres volver ni a mirarme a la cara. —¿Por qué no lo haces? ¿Por qué vuelves a buscarme a pesar tuyo? —Supongo que un hombre es menos que un perro cuando una pasión lo hace su esclavo. Se lamenta Juan mordiendo con rabia la confesión. Ha dado un paso hacia Aimé, acercándose más. Pero ella retrocede, mira uno y a otro lado. Espía en las sombras, pone atento el oído. Y al fin toma a Juan del brazo, obligándole a alejarse unos pasos, mientras indica. —Ven, estamos en muy mal lugar. Andrés fue a acompañar al notario hasta el cuarto de doña Sofía, pero puede regresar, puede volver y no debe encontrarnos hablando. Allí en él algo extraño. No sé si sospecha o si presiente, pero hay que tener prudencia, Juan. Mucha prudencia, mucho tacto, mucha calma. Hay que tener paciencia, Juan. —¿Paciencia? ¿Para qué? —¡Para esperar! Y con pasión suplicante ahí me exclama. —¡Juan, Juan! ¡Es inútil engañarnos! ¡Me quieres, Juan, me quieres! Tu ira, tus injurias, tu rudeza, tu crueldad no significan más que una cosa. Todavía me amas. Puedes insultarme, maldecirme, golpearme. Puedes pensar que solo deseas mi muerte, pero en el fondo no es verdad. En el fondo, Juan, vida mía, tú me amas. Lentamente le ha ido empujando hasta el extremo del largo corredor. Le ha hecho descender los cuatro escalones que separan la abierta galería de los anchos arriates, ocultándole tras la espesa enredadera. Está tan cerca, tanto, que su aliento de fuego como una llamarada de pasión y locura. Pasa sobre el rostro de Juan enardeciéndole, embriagándole. Y hay en su voz una mezcla de ruego y de orden al decir —Sí, Aimé, te quiero. Eres mía, mía y mía, aunque sea en el fondo del infierno. ¡Te quiero! Deberías estar muerta, debería haberte matado yo con estas manos. Pero te quiero y te beso maldiciéndote. Y deberías temblar porque cada minuto al estrecharte siento también el impulso de apretar más y más, hasta tronchar tu vida, para que no me mires con esos ojos que me clavan como puñales, para que no me hables con esa voz que me penetra poco a poco, enloqueciéndome y envenenándome. Porque cuando te siento mía, aquí, a mi lado, como estás ahora, no soy un hombre, soy una fiera. Una fiera capaz de todas las infamias. Vámonos, enseguida, ahora mismo, en este instante. Vámonos lejos. —¡Pero estás loco! —¡Claro que estoy loco! Solo estando loco podría volver a estrecharte en mis brazos. Solo loco, demente, borracho. Soy capaz de confesar que te quiero. ¡Vámonos! —¡Espera un poco, Juan! ¡Espera! —suplica y me en voz baja y angustiada, pues ha llegado a sus oídos el rumor de pasos que se acercan. —¡Oyes! ¡Es Andrés! ¡Por Dios! ¡Calla un momento! ¡Calla! —Le ha echado los brazos al cuello, obligándose a inclinarse, ocultándose en la tupida enredadera de Madre Selvas, conteniendo el aliento, mientras llegan a ellos claras y distintas. Las voces de Mónica y Andrés, junto con el estampido de un trueno que acompaña al viento y a la lluvia, que se han desencadenado de repente. —¡Ya está aquí la tormenta otra vez, Mónica! —¡Sí, Andrés! ¡Pero no importa! —¿Cómo no ha de importar? —No puedo permitir que vuelvas a salir con este tiempo. Me ocuparé personalmente de esos traslados. Es preciso hacerlo, pero también es preciso que tú descanses. Muy pronto estarán las cosas de otra manera, con Noel y con Juan. —¿Insistes en dejar a Juan en la casa? —No va a quedarse precisamente en la casa, pero sí al cuidado de la hacienda. —¿Qué pasa? —También tú le tienes mala voluntad. Pensé que eran amigos. —No, no somos enemigos, pero… —palbucea tímidamente Mónica, haciendo un esfuerzo. —Pues con eso es bastante. Por fortuna, mamá recibió bien a Noel, aunque tampoco este se halla de mi parte con respecto a Juan. —¿Entonces, Andrés, por qué? —No sigas, Mónica, te lo ruego. No me preguntes nada. Hay una sola respuesta que puedo darte. Juan vendrá a esta casa porque es justo. Si eso no conveniente el tiempo, lo dirá. Tú fuiste hija ejemplar y no creo que te sea difícil comprender el respeto que siento hacia la posterera voluntad de mi padre. Juan puede ser discolo, ingrato, hasta malvado. No importa. Mi padre quiso que le tuviera junto a mí, que le tratara como a un hermano. —Pero es absurdo. —No es absurdo. Contra todo lo que ustedes opinen, yo creo en Juan. Tengo fe en la nobleza de su alma, porque tengo fe en el corazón humano. Hay algo que me dice que Juan es bueno. Sobre todo que es leal, que es sincero, que es franco. No está amasado con pasta de traidores. Basta mirarlo a la cara para comprenderlo. Juan no es una fiera, como mi madre y los demás se empeñan en creer. Es honrado. Y si algún día tiene que herirme, lo hará frente a frente, cara a cara. En eso estoy seguro de no equivocarme. —Entonces… —Entonces nada. Confía en mí, sé lo que hago. —Estás rendida y agotada. —Anda, Mónica, ve a descansar. —En este momento no podría dormir. —Entonces, para no retrasarme más, ¿podrías hacerme un favor? —Los que quieras. —Entra en esa alcoba y explícale a tu hermana que tengo que marcharme solo por un par de horas. Temo que si soy yo quien le hable volvamos a discutir. Y por hoy tuvimos ya bastante. —¿Tuvieron un disgusto? —pregunta la armada Mónica. —Vamos a dejarlo en desavenencia. Por fortuna todo quedó bien. Hicimos plenamente las paces. Pero estas cosas siempre dejan resquemores y no quisiera volver a empezar. Adoro a tu hermana y creo en ella. Quiero creer en ella antes que en nadie. Necesito la fe que me inspira para poder vivir y respirar. —¡Qué amargas son tus palabras, Andrés! ¿Parecen dictadas por la más completa desilusión? —¡Qué disparate! Empecé por decirte que amo a tu hermana. La quiero tanto, tanto, que no podría vivir sin ella. ¿Quieres decir que la amas por encima de todo? Que pase lo que pase estás dispuesto. No sé hasta dónde llega tu imaginación en ese pase lo que pase. La interrumpe Andrés con grave gesto. —Perdóname si contesto algo que… ni remotamente soñaste pensar, pero deseo contestarlo. Si Aimé fuese indigna, lo que quedaría de ella y de mí… lo que quedaría de esta casa no vale la pena de mencionarse. Bueno, pero estamos hablando tonterías. Perdiendo un tiempo precioso y ofendiendo con pensamientos absurdos a la más digna y adorable de las mujeres, que es tu hermana. Sin agraviar lo presente, como dicen los campesinos. Y con forzada jovialidad suplica. Ve junto a ella y acompáñala. Regresaré muy pronto. Hasta la vuelta, mi querida Mónica. A la luz de un relámpago, míreime con angustia aquel rostro de Juan, duro y amargo. Aún resuenan en el ancho pasillo las pisadas de Andrés alejándose, aunque la sombra de Mónica no ha desaparecido en la entornada puerta de aquella habitación vacía. Junto al banco de piedra, al amparo de la espesa enredadera de madreselvas que los cubriese, sintiendo golpear los hilos de la lluvia helada sobre las mejillas ardientes. Tiembla pensando cómo han podido llegar hasta él las palabras escuchadas. ¿Cuánto perdió en la ganada batalla? Juan, largo rato inmóvil, parece despertar bruscamente, oprimiendo su brazo con aquella ruda mano de marinero, que es como una tenaza, y ordena imperativo. —Vámonos en el acto. Tenías miedo de tropezar con Andrés. Y ahora ni ese miedo hay. —Pero Mónica está ahí, en mi cuarto —señala, y me en voz baja. —Me buscará. Esperará un momento. Luego saldrá a registrar la casa y dará la voz de alarma antes que hayamos podido alejarnos. —No podemos irnos ahora, ni veo tampoco la necesidad. —¿Que no ves la necesidad? —pregunta Juan con indignada sorpresa. —Escúchame, Juan. Si fueras capaz de oírme tranquilo un momento, te diría... ¿Por qué huir dando un escándalo? Si estamos juntos, si hay mil medios de... ¡Collo! ¡Collo! No me propongas esa bajeza, esa suciedad, porque creo que entonces sí soy capaz de matarte. Dijiste que me querías. Me hiciste confesar que yo también te amaba. Ahora vendrás conmigo, pase lo que pase. De un brusco tirón, Juan ha obligado a Aimé, sacándola del escondite bajo la tupida enredadera de madreselvas, donde largo rato han aguardado juntos. Mirando muy de cerca, con furia contenida, el rostro de mejillas ardientes que no logran enfriar las heladas gotas de la lluvia. Rudo, salvaje, con un amor que parece odio. La estrecha entre sus brazos poderosos haciéndola crujir. Juan, me ahogas. Es lo que quisiera, matarte. Pero se me niegan las manos a apretar tu cuello y tengo miedo, ¿sabes? Sí. Miedo de clavarte más todavía dentro de mí si es que te mato. Miedo de que tu imagen me persiga, de que me obsesionen tu voz, tus ojos y tu boca cuando ya no estés viva. Miedo de que me enloquezca el ansia de volver a verte y a oírte cuando te haya matado. La ha rechazado con brusquedad y da unos pasos hasta el centro del patio, indiferente a la lluvia que sobre él se arremolina. Al viento que ahora empuja de nuevo las nubes, desgarrándolas para dejar asomarse entre sus jirones las estrellas. Mirando a todos lados, temblando por los ojos que puedan acecharla. Aimé llega hasta él en una súplica. Juan, escúchame. Me iré contigo, te juro que me iré contigo. Pero no en este instante, Juan. Me iré contigo al fin del mundo, a donde quieras llevarme. Te lo he dicho y te lo he jurado. Te lo juro de nuevo. Pero ten un poco de calma. Quiero tu amor. Quiero vivir para tu amor. No correr a encontrar la muerte. Nadie va a matarte si estás a mi lado. Nadie llegará a ti mientras yo tenga aliento. Tú serás el primero que caigas, Juan. ¿Y entonces qué será de mí? ¿Qué sería de ti? También puedes morir en este instante. No. Tú no vas a matarme sabiendo que te amo. Tendrías que estar loco y no lo estás, Juan. Estás herido, resentido, celoso, dudando de mi amor, complaciéndote en negar cada una de mis palabras. Pero sin poder hacerlo porque tu propio corazón las afirma. Porque hay cosas que no se fingen. Y yo no podría acercarme a ti, ni estar en tus brazos, ni besarte como lo hago si no te amara. Piensa un instante, Juan. Piénsalo. Ya huiste, Andrés. Está sobre aviso. ¡Que lo esté! ¡Que lo esté más! Si es lo único que estoy deseando. Quiero que lo sepa. Decírselo. Gritárselo. ¡Nos matará a los dos! Todo está de su parte. Las leyes, las costumbres, la razón y el derecho. Estamos entre cientos de gentes que serán enemigos mortales, jauría de perros feroces para darnos caza. No, Juan. No. Tú no puedes arrojarme así a las fieras. Antes que eso, prefiero que de verdad seas tú quien me mate. Y no quiero morir. ¿Por qué delito voy a morir? ¿Qué hice yo más que amarte, quererte porque me salió del corazón este amor? Y eres tú mismo el que me condena a muerte, ¿te das cuenta? ¿Pero por qué me miras de ese modo? ¿Me desprecias, Juan? Sí, Aimé. Te desprecio. No me despreciarás cuando todo lo haya arreglado yo para huir sin peligro. ¡Qué repugnante y qué mezquino sería huir sin peligro! Hay que huir ahora, jugándomelo todo, arriesgándomelo todo, teniendo que luchar para defenderte, con las uñas y las zarpas, como una fiera. Huir ahora, entre todos los peligros, entre todas las desventajas. Puedo hacerlo, quiero hacerlo. Pero luego, cuando lo hayas preparado para que todo sea una burla... ¡Qué bajeza, Aimé! ¡Qué bajeza tan grande! Sin embargo, lo haré. Esperaré. Pero no a que tú lo prepares, sino a prepararlo yo a mi manera. ¿Qué dices, Juan? Te pondré a salvo. No correrá peligro tu preciosa existencia. No arriesgarás nada para huir con Juan del Diablo. Te lo prometo. Para ti todo van a ser seguridades. Borraré el rastro y seré yo solo el que le haga frente a Andrés. No, Juan, no. Así no. Así será. Me lo has prometido, me has dado tu palabra, me lo has jurado. Basta ya de prometer en vano y de jurar en falso. Habrá que esperar, pero no será mucho tiempo. Habrá que seguir disimulando. A ti no te costará gran trabajo. Y yo también estoy aprendiendo a hacerlo. Soy tu discípulo aventajado. Yo también seré traidor por un rato. Seré cobarde, vil y embustero. Le aprenderé a mentir sonriendo y aceptaré el pan y la sal bajo el techo donde afilo el puñal con que herir por la espalda. Sí, Aimé. Esperaré. Esperaremos. Va ganando. Va triunfando. Y al fin y al cabo, ¿qué más da? Déjame darles la razón a todos. A doña Sofía, a Bautista, al viejo notario que tiembla nada más con mirarme. Déjame darle la razón a Mónica de Altamira. Al fin y al cabo, ¿qué más da? ¡Por Dios, Juan, calla! Suplica Aimé repentinamente, asustada. ¡Es Mónica! ¡Mírala! ¡Nos ha visto! ¡Nos está mirando! ¡Vete, Juan, vete! ¡Por Dios, escóndete! ¡Aléjate! Yo le diré que no era contigo con quien hablaba. ¡Pero ahora vete, vete! Juan se ha alejado, altivo y altanero, sin bajar la cabeza, sin ocultarse. Y Aimé retrocede de espaldas, hasta quedar de nuevo junto a la enredadera de Madreselvas. Ahí se detiene como para tomar aliento y marcha luego, con lento paso de angustia, hacia aquella puerta entornada a la que Mónica se agarra porque el espanto la ha hecho tambalearse, porque se ablan sus rodillas, y una frialdad de hielo en lugar de sangre parece correr por sus venas. Y con voz ahogada reprocha. ¿Estabas con él? ¡Ya lo vi! ¿Con él? ¿Quién es él? ¡Basta de farsas! Guarda esos esfuerzos para los otros y úsalos, Aimé. Usa también la discreción y la prudencia si no quieres que Andrés acabe de comprender lo que te pasa. No entiendo nada de lo que dices. ¿Cómo pudiste llegar a ser tan cínica? ¡Por favor, basta! ¿Es que se han propuesto todos insultarme? ¿Quiénes son todos? Andrés y ese hombre, ¿verdad? Sobre todo ese hombre que te mira como a la última de las mujerzuelas. Si le oyeras hablar de ti, si le oyeras expresarse con un desprecio tan hondo, tan brutal, que el ofender te ofende a todas las mujeres. ¡Calla! La interrumpió Aimé hondamente disgustada. Supongo que frente a él no tienes más recurso que bajar la cabeza, que le has dado tú el vergonzoso derecho de tratarte como te trata. A él le he dado lo que me ha dado la gana, pero a ti no te doy el derecho de intervenir en mis asuntos. El de meterte en mis cosas. El de hablar cuando nadie te ha preguntado. ¿Qué sabes tú de la vida ni de nada? A mí me tocará preguntarte. ¿Qué sabes tú de honradez y de vergüenza? ¿Qué sabes de horror y de asco? Si ni asco ni horror te da llegar hasta la última de las infamias. Mónica, que se me está acabando la paciencia. Y a mí, a mí, ¿hasta cuándo piensas que va a durarme? Por mí puedes hacer lo que quieras. Invita Aimé en tono desafiante. Aunque desde luego no harás nada, no irás a ninguna parte porque no hay nada que puedas hacer. Mejor dicho, si hay, volverte a tu convento, que es la única actitud razonable que puedes tomar. Y si no quieres ya ser monja, vete a tu casa de San Pedro, que es donde debes estar. Vete y llévate a mamá. Vete y déjame en paz porque aquí no haces falta. Me iré con una sola condición. ¿Qué hagas marcharse a Juan? Si él se va de veras. Si se aleja de la martinica, yo, yo te iría si yo te diera mi palabra de que Juan se va. Me iría después de haberlo visto marchar. Te conozco, Aimé. Te conozco demasiado bien. Supongo que por desgracia para ambas. Pues si me conoces sabrás que yo no renuncio a nada jamás. Que no renuncio ni al placer ni a la riqueza, teniendo ambas cosas en la mano. ¿Qué pretendes? Lo que pretendo está muy claro. Y por qué medios he de lograrlo es cuenta mía. Por tu bien te aconsejo que te vayas. Por tu bien exclusivamente, Mónica. No quiero ir contra ti. No quiero destrozarte a ti de paso, pero como enemiga leal te advierto. Te he advertido ya cien veces, y esta es la última, Mónica. Apártate de mi camino porque a la hora de la verdad no veré nada. No miraré nada. Tu camino no es el que supones y es por tu bien que quiero cerrarte el paso. ¡Basta, Mónica! Mi vida entera me la estoy jugando a una carta. La batalla es tan dura que me va en ella hasta la vida. No quieras interponerte porque serás tú la primera víctima. Oye, mi Aimé, he querido apartarte. He querido dejarte. En un momento he pensado que acaso tienes razón. Que tu vida es tuya. Que tuyos son también esos hombres que por amor se te han entregado. He querido renunciar a todo y apartarme de todo, hasta del derecho de defender a Andrés contra tu maldad. He querido apartarme y alguien me ha suplicado llorando que no lo haga. ¿Sabes quién? Nuestra madre. Nuestra pobre madre a quien nada te has preocupado de ocultar. Que vive en la zozobra horrible de lo que puedas hacer, de lo que pueda ocurrirte. Nuestra pobre madre cuyos últimos días amargarías con una infamia. Cuyas ganas quieres manchar con un escándalo, con una acción indigna. No sólo por mí, no sólo por Andrés. Por ella también, te ruego. ¡Ay, me! ¡Andrés! Mónica se interrumpe de pronto y exclama sorprendida. Sí, soy yo. Pero ¿qué pasa, Mónica? Nada. Hablábamos. ¿Cómo has vuelto tan pronto? Por una feliz casualidad. Acababan de enseñarme el caballo cuando vi a Juan. Se me ocurrió pedirle que tomara mi lugar y aceptó de buen grado. Encantado y sorprendido, le di amplios poderes y acaba de salir para su primera comisión como jefe general de los trabajadores de la hacienda. No fue magnífico. ¿No te alegras que haya regresado casi inmediatamente, Aimé? Claro. Me alegro de todo. De tu regreso, de la buena disposición de Juan. Y no tengo que lamentar más que una cosa. La determinación que tiene Mónica de dejarnos. ¿Dejarnos? Se sorprende Andrés. Por eso precisamente discutíamos. Mónica se ha empeñado en volver a San Pedro llevándose a mamá. Dice que para una luna de miel hay demasiada gente en esta casa. Y se nos va, Andrés. Se nos va. Con una risa diabólica, Aimé se ha vuelto hacia su hermana, que un instante queda desconcertada con la sorpresa de aquel cinismo, de aquella audacia inesperada. Va a protestar. Va a alzar la voz con la violencia de quien no puede contenerse más. Pero sus ojos tropiezan con los de Andrés, a los que asoma una expresión de disgusto y fastidio. Para él no es más que una intrusa, impertinente y caprichosa. Pero aquella expresión solo dura un instante. Cambia enseguida en el noble rostro varonil, encendiéndose con un cálido gesto de bondad humana que llega hasta el fondo del corazón de Mónica cuando explica con suavidad. Ese punto lo hemos discutido ya varias veces. Pensé que estaba totalmente arreglado. Desde luego, no tengo derecho a retenerte por la fuerza si quieres marcharte, Mónica. Te he rogado, te he suplicado. Con franqueza de hermanos te he dicho hasta los móviles egoístas que me impulsan a rogarte que nos acompañes. Si de todos modos quieres irte, ¿qué puedo ya alegar? Solo puedo pedirte que me perdones. Viniste a descansar y te he cargado de trabajo. Buscabas tranquilidad y arrojé sobre ti el fardo de mis preocupaciones más pesadas. Pero puedo jurarte que no pensaba seguir abusando. Ya ves que inmediatamente he incorporado a Juan en mis proyectos y… No sigas, Andrés. Interrumpe Mónica profundamente dolorida. Haz lo que quieras, Mónica. Si consientes en quedarte unos días más, te prometo dejar que en verdad descanses. Y de todas maneras, perdóname. ¿Vamos, Aimee? Un momento, Andrés. No puedo dejar que te retires con esa impresión. Empieza a decir Mónica, mas Aimee interviene con hipócrita ternura. ¡Pero querida! Es Andrés a quien hablo. Corta Mónica con determinación. ¡Aimee ha interpretado mal mis palabras! Me quedaré todo el tiempo que juzgue puedes necesitarme, Andrés. Ahora soy yo quien dice… No es eso, Mónica. Tu ayuda es preciosa, pero la pobre Mónica está rendida. Tan nerviosa, tan cansada, que apenas sabe ni lo que dice. Yo sí creo que hemos abusado de su bondad. ¿Quieres callarte, Aimee? Ordena Mónica sin poder contenerse. Y con firmeza asegura. Me quedaré, Andrés. Me quedaré aunque me echen. Pero ¿quién te está echando? Esto es jugar a los despropósitos. Tú solo hablaste de marcharte, Mónica. Digo, me imagino que fuiste tú sola, por lo que dice tu hermana. Naturalmente. ¿Qué más quiero yo que tenerlas aquí? Y digo tenerlas porque has de saber que Mónica ha cambiado de idea. Ya no quiere volver al convento, sino a casa, llevándose a mamá. Parece ser que nuestra futura abadesa cuelga los hábitos y probablemente busca con quién casarse. ¿Quieres callarte ya? Grita Mónica con ira incontenible. Perdóname. Se disculpa Aimee con burlona y mala intención. Puede que me haya equivocado. Me pareció entender algo así como que ahora te movías a impulsos de un amor humano. ¡Cállate, Aimee! Repite Mónica fuera de sí. Naturalmente, cállate. Interviene Andrés en dulce tono suave. No ves que la disgustas. Y tú, Mónica, tampoco lo tomes de ese modo. No creo que el asunto tenga nada de particular, pues nunca me pareció lógico que encerraras en un claustro tu juventud y tu belleza, a menos que una verdadera vocación te arrastrara a ello. Si comprendes a tiempo que te has equivocado, nada más lógico y humano que rectificar, pero sin disgustarte. No creo que haya en Aimee la menor intención de causarte un disgusto. Es sólo traviesa y burlona, como tú bien lo sabes. Si alguien podría sentirse resentido, soy yo por tu falta de confianza. Me hubiera gustado tanto que me hablaras de tus sentimientos y de tus dudas como un verdadero hermano. ¿O acaso no he sabido serlo para ti? Le ha tomado la mano, aquella mano blanca que tiembla entre las suyas y sonríe mirando al fondo de las pupilas que huyen de él, como si temieran gritarle lo que con ansia el alma calla? Las confidencias no se fuerzan, Mónica. Pero quisiera que supieras que tuvieras siempre presente, que soy tu mejor amigo, que en mí siempre puedes confiar. Así lo creo, Andrés. Yo también soy y seré para ti la mejor amiga. Lo creo, lo creí siempre, pero ¿por qué lloras al afirmarlo? Es sólo que estás nerviosa, como dice Aimé. Pues claro, entre sus nervios y sus complicaciones sentimentales. Se burla Aimé con mordacidad. No la molestes, Aimé. Y tú, Mónica, no le hagas caso. Es cierto que estás enamorada. ¿No me puedes decir a mí el nombre del dichoso mortal? Te advierto que tendrá que ser muy bueno para merecerte, para que yo lo juzgue digno de ti. Y perdóname la petulancia de hermano mayor, para que yo le permita recibir el tesoro que tú representas. La ha besado en la frente. Aquella frente blanca como de mármol, bajo la que giran los pensamientos como un torbellino de locura. Y de pronto se alarma. Estás helada, Mónica. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? Aimé ha dado rienda suelta, una risita, mordaz y burlona. Y Andrés, sereno pero disgustado, la reconviene. ¿Qué pasa, Aimé? Perdóname, no pasa nada. Pero ustedes dos me hacen muchísima gracia. No puedo remediarlo. Son maravillosos. Perfectos y graciosísimos, además. No veo el sainete. Pero después de todo con reír, no creo que le haga daño a nadie. Acepta a Andrés resignado. Y afectuoso y grave saluda. Buenas noches, Mónica. Confío en que un buen sueño te hará sentirte mejor. Hasta mañana. Hasta mañana. Corresponde Mónica con un hilo de voz viendo alejarse a los esposos y enfureciéndose ante la risa otra vez burlona de Aimé. ¿De qué te ríes, Aimé? Pregunta Andrés algo molesto. De nada. Más vale que me ría y no me lo tome por lo trágico. ¿El qué vas a tomar por lo trágico? Bueno, todo lo que pasa. Las actitudes gratuitamente agresivas de mi hermana. Tu ataque de sentimentalismo fraternal. Tu afán de ocuparte de todo el mundo. Y lo poquísimo que te ocupas de mí, al tener que ocuparte de todos los demás. ¿Celosa? Sonríe Andrés, cariñoso y halagado. Oh, no. ¿Por qué? No hay motivo. Es decir, creo yo que no hay motivo. Pero hay que ver lo que quieres a Mónica. Es nuestra hermana. Además me preocupa. No está bien. La noto pálida, delgada, como atormentada por algo que guarda celosamente. Es natural. Está enamorada. Se le ve a la legua. ¿Pero de quién puede estarlo? De cualquiera. Elude Aimé en tono impregnado de frivolidad. A lo mejor de Juan del Diablo. ¿Cómo? ¿Qué? Exclama Andrés sorprendidísimo. Digo yo. Juan del Diablo es un hombre como los demás. Es todo un buen mozo y ahora, con el nuevo empleo que le has dado, hasta un buen partido. Mónica no es ambiciosa. Es absurdo. Descabellado. Ni en broma debes. Has tomado en serio el papel de hermano mayor con ella. Ría y me divertida. No te disgustes, hombre, que estoy jugando. Al fin y al cabo no es un imposible y tendría gracia. Argumento para una novela por entregas. La monja y el pirata. La monja y el pirata.